...que yo he hecho el compromiso y hoy lo vengo a decir aquí en la colonia Cuauhtémoc, pero hice con Mazatlán y además con todas las señoras, fíjate que curioso Javier y que bueno, y saben que la mayoría son mujeres, que uno de los principales riesgos actualmente en nuestra juventud es el tema de combatir como gobierno y sociedad. Ahora, nosotros les 32 para 100, 58 para no hacer ejercicio, a veces dicen la gente, bueno pues es que son de primera calidad, yo los he visto como a veces abusamos un poquito de ellos, pero vivimos o convivimos, lo dijo ahorita Sergio Wong que Javier Anguiano se había convertido en un experto. ¡Vamos! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un aplauso! ¡Esto es mi gran duda! ¡Los de la Administración de la América, partemos! ¡La violencia monólica! ¡Muchas gracias a todos!